Ya no voy a interrumpir tu cita con él No quiero que les vaya bien Actúa y que te sientes mal, disimula Que te llamo una amiga y te amas Actúa, a ese tonto ponle una excusa O simplemente di la verdad Actúa, a ti que te sientes mal, disimula Que te llamo una amiga y te amas Actúa, a ese tonto ponle una excusa O simplemente di la verdad Porque te amo y lo puedo soportar Porque te quiero y te tengo que avisar Que estás mintiendo, todo el mundo lo ve Y no hay que estar muy listo para darse cuenta que Que estás ahí y por despecho Que yo aún sigo en tu pecho Y que te vas Y que te vas Y que te vas Y que te vas Gracias por ver el video